A pocas semanas de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ¿Usted sabe que este 27 de noviembre se prende la primera vela de nuestra corona de acviento? A pocos días de prender nuestra primera vela de corona de acviento, quisimos averiguar cómo se originó esta tradición. Según algunas fuentes, se inició en Europa, y esta práctica consiste en prender cuatro velas que representan al fuego del Dios Sol. La forma circular de nuestra corona no tiene principio ni fin, por lo que se deduce que el amor de Dios es eterno. Bueno, la corona de acviento tiene un significado especial en las mesas, ya que si le pones la vela verde, significa que a tu mesa va a traer esperanza, y la blanca te va a traer paz, armonía, la vela amarilla, felicidad, prosperidad, y la roja te va a traer mucho amor en tu hogar. Pero así también como hay coronas para la mesa, también hay coronas para puertas, como las de aquí. Esas coronas van como decoración, en puertas, ventanas, con chupones. Hay coronas medianas, más grandes, dependiendo del tamaño del cliente, ¿no? Hay escaleras, paneles colgantes y tiras así. Los modelos pueden variar, ¿verdad? Sí, todos los precios están entre 15, 25 la mediana y 35 los más grandes. Y siguiendo nuestro recorrido, podemos ver que estas coronas ya se encuentran a la venta en todos los puntos de la capital. Así que si usted aún no cuenta con una corona, aún está a tiempo de adquirirla y ser parte de esta tradición.